Clark, Missouri. Tengo que decir que cada vez que voy al condado Amish y camino por él, se me hace un nudo en la garganta porque hay muchos recuerdos. Los que hemos dejado los Amish, incluso los que hemos hecho todo lo posible por adaptarnos al mundo moderno, notamos que nunca seremos los mismos que los demás. Siempre seremos diferentes. Tengo muchos recuerdos. Uno de ellos son cánticos en este lugar. Desde que estoy afuera, he ayudado a docenas de chicos Amish a realizar la transición desde su mundo. He dedicado gran parte de mi vida a las redes sociales. Integro chicos que han abandonado la comunidad y les ayudo a empezar. Quiero mostrarles la casa donde vivían mis padres y mis hermanos. Micaela, una chica, me envió un correo electrónico. Había una sinceridad innegable en ese correo. No se parecía en nada a lo que había leído antes. Este lugar abandonado fue la casa donde mis padres se establecieron cuando se casaron. Micaela no quiere ayuda para entrar a los Amish. Quiere ayuda para entrar a esa comunidad. En cuanto a lo que tiene que ver con la iglesia Amish, había muchas de ellas en esta casa. La primera vez que supe de los Amish fue cuando los vi. Estábamos de compras y me dije, ¿quiénes son ellos? Porque vestían de forma extraña. Le pregunté a mi mamá y me dijo lo que sabía, pero no era mucho, así que me puse a investigar. Así fue como encontré a Moss. Y ese dormitorio es donde dormían las chicas. Había cuatro niños en un cuarto y cuatro niñas en el otro. Lo que se hace ahora me tiene impresionada. Trabajan muy duro y están muy orientados a la familia. No solo trabajan los padres, también los hijos. Es algo que anhelo hacer con el alma, así que me convertiré. Es como si Dios me guiara por este camino. Me siento muy convencida al respecto. Es extraño que una mujer quiera ser Amish. No se me ocurre una sola razón por la que una chica inglesa querría entrar a los Amish. Será un compromiso grande. Y tendrán que aprender a hacer muchas cosas que no saben por ahora. Además tendrán que hacerlas sin siquiera saber el por qué. Salí por mi independencia. Es una locura que alguien renuncie a todo eso. Una chica de 16 años que quiere ser Amish, no sé. Entre los Amish, por lo general un hombre se encarga de la mujer y le dice lo que debe hacer, mucho más que en el mundo inglés. Creo que no sabe en lo que se está metiendo. Soy una chica normal como cualquier otra, con un poco de locura interior. Me gusta hacer esto. Ángel y Zach son como mi familia. Fuimos juntos a la escuela. Lo pasas por el agujero. Creo que Micaela la pasará mal entrando a los Amish porque no tendrá su teléfono celular, no podrá llamarme, ni salir. Y tampoco hablará con los chicos. Cuando me dijo que iba a entrar a los Amish, creí que estaba bromeando y no le presté mucha atención. Pero después me di cuenta que era algo que realmente quería hacer. Creo que la diferencia entre los Amish y el mundo inglés es que estamos acostumbrados a vestirnos para agradar a los demás. Siento como si tuviera que verme bien todo el tiempo. En los Amish se preocupan por tu personalidad más que por tu apariencia. Estoy muy interesada en ser Amish porque cuando estoy allí todo es muy tranquilo. Es muy diferente de cómo vive ahora. Creo que para ella esto será difícil. Los Amish creen que la Biblia es muy clara sobre ser separados del mundo. Parte de eso es el vestir. Y los hombres usan ciertas prendas. Las mujeres también las usan como límite entre la cultura Amish y la cultura inglesa. Y cuando veo a una persona, sé al instante si es Amish o si es inglesa. Los Amish empezaron como un pueblo en 1693 en Suiza. Y han impuesto en muchos sentidos los patrones de vestimenta de la Europa rural. No se han dado muchos cambios a través de los años. Los Amish ven la comunidad como algo más importante que el individuo. En nuestra comunidad, las personas expresan su individualidad con el tipo de ropa que llevan. Para ellos la comunidad es importante. Y se les enseña a ser humildes y a no ser vanos. No tratan de superarse unos a otros. Las mujeres usan ropa funcional. A menudo se las verá con un delantal, sobre todo cuando están en casa. Las mujeres usan el gorro blanco de oración todos los días a partir de los 13 años. Usan los gorros de oración para que cuando oren tengan la cabeza cubierta. Las pequeñas, para una ocasión especial, como el domingo por la mañana, clima frío, llevan gorros de colores. Eso es hasta los 10 años. Luego usan un gorro negro. En primera de Corintios 11, versículo 4, dice que todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra a su cabeza. Las mujeres amish mayores no usan pantalones. Llevan vestidos. Y hay escrituras que explican por qué no los usan. En Deuteronomio 22, versículo 5, dice que la mujer no se vestirá con lo que le corresponde a un hombre. Y él tampoco deberá usar ropa de mujer. Todos los que hacen eso son una abominación para Jehová tu Dios. Creo que para las niñas hay menos tensión en la forma de vestir amish. Vivo con mi mamá, mi abuela, mi bisabuela y mis hermanos. Toda mi familia ha pasado por mucho a través de los años. Las cosas no salieron bien entre mis padres, así que él ya no está aquí. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con papá? Probablemente en mayo. ¿Has hablado con papá sobre los amish? No le importa nada. He hecho mi mejor esfuerzo por ser amable con él, pero nunca va a funcionar. Y la única persona que habla con mi padre es mi hermana. Es un padre irresponsable. Pero aún así me gusta verlo. No puedo decir lo mismo. Es malo decirlo, pero es la verdad. Había cosas buenas, pero también había malas. Y creo que las malas superaron las buenas. No va a cambiar su forma de ser. Y creo que eso provocó que no seamos una familia de verdad. En ocasiones éramos muy cercanos, y luego en otras nos tratábamos con malas palabras, y es muy difícil adaptarse a eso. Un día ser amigos y al siguiente ser enemigos. Mi mamá cada vez es más cercana a su novio Anthony, que vive cerca, pero casi todos los fines de semana está aquí en nuestra casa. No tengo mi teléfono. Aquí hay un teléfono. Si mi mamá y Anthony se casan, todos nos mudaremos a Colombia. Él tiene dos hijas, pero quieren tener más hijos. Cuando empaquen y piensen en mudarse, probablemente ya habré tomado la decisión de ser Amish. En los Amish las familias son sagradas, y renunciaría a las cosas que tengo ahora por tener eso. Es increíblemente difícil para alguien unirse a la comunidad Amish. Es muy raro tener nuevos miembros. Si alguien quiere convertirse, tendría que aprender el lenguaje, adaptarse a nuevas creencias religiosas, y asumir un estilo de vida totalmente nuevo. Lo primero que debe hacer es aprender el lenguaje. Holandés de Pensilvania, un dialecto del alemán. Es la lengua principal en el hogar. Nuestras Biblias están en alemán. Nuestros manuales están en alemán. Lo segundo que se debe hacer es ir a la iglesia, orar en una casa, un cobertizo, o un establo como este. Nuestras creencias religiosas hay que acogerlas en el corazón. También es necesario aceptar el Ornum, que son las reglas escritas. Hay atuendos, no hay electricidad, no hay comodidades, y al final de un año, la iglesia votará y verá si lo quiere admitir. Si es así, lo bautizan y se convertirá en un miembro en pleno derecho de esta comunidad. Después de salir de los Amish, tardé seis años en construir una casa. Estoy agradecido por todo lo que tengo ahora. ¿Quieres algo de beber? Sí. Tengo una esposa maravillosa. Sí, y unos hijos maravillosos. Shanna no nació entre los Amish, pero entiende lo importante que es para mí vivir en la comunidad ex-Amish. Vendo autos aquí en Colombia. Veamos esta camioneta. Lo mejor de todo esto es que ayuda a los chicos y a la comunidad. De donde vienen estos chicos, no necesitan autos. Caballos y carretas están bien para ir de una granja a otra. Pero aquí, en el mundo exterior, necesitan un vehículo para ir a trabajar, ir a la iglesia e ir de compras. No hay nada más gratificante que saber que ayudé a uno de ellos a comprar su auto. Es un buen auto. Intento averiguar qué hacer con Micaela. Tiene varias preguntas sobre si quiere unirse o no a los Amish. He ayudado a muchos jóvenes a encontrar su camino en el mundo, pero ayudar a Micaela es diferente. Me pone en una posición difícil. ¿No crees que esté lista? ¿Crees que no es en serio? Pasé la mayor parte de mi infancia tratando de salir de la comunidad por diferentes razones. Una comunidad a la que en cierta forma le di la espalda. Ahora intento que alguien más ingrese. Sí. Es una gran lucha para mí. Lo que más me molesta de los Amish es que son extremadamente intolerantes, críticos y son muy estrictos. A los 16 años se tiende a pensar que eres adulto y tienes todo resuelto. Me preocupa que ella no esté preparada para tomar una decisión así para el resto de su vida. Colombia, Missouri Los Amish trabajan muy fuerte seis días a la semana, quince horas diarias. Si no haces nada más que sentarte, te sientes totalmente perezoso e inútil. Algunos dicen no trabajes duro, trabaja inteligente. Yo digo trabaja duro y trabaja inteligente. Se deben hacer ambas cosas. Esto traerá éxito más rápido. Mi hermano y yo construimos esta cabaña. Vivimos en ella. Solo es temporal. Tenemos nuestras herramientas en el primer piso. cuando estaba con los Amish me gustaba mucho trabajar con máquinas. Crecí junto al torno. Este es el piso de arriba. Espero limpiarlo. Tenemos una radio. Mi hermano y yo hicimos una radio cuando éramos Amish. Mi padre la encontró y la quemó. Tienen derecho a hacerlo a su manera, pero yo tengo derecho a pensar diferente. Como Amish, hice hasta octavo grado. Por eso, ahora solo puedo trabajar en construcción, mano de obra y cosas por el estilo. Siempre fui hombre de negocios. quise tener algo que generara dinero. Moss y yo tenemos una apuesta. Le dije que cuando cumpla 25 años tendré 2 millones de dólares en efectivo. Si gano, Moss dijo que se comería sus pantaloncillos. No estoy seguro. Tal vez no lo haga. Entre los Amish, todos tienen su propiedad. Creo que tengo un poco de esa mentalidad. Estoy ahorrando dinero para el pago inicial de una casa. Es el primer paso para lo que quiero lograr. Tres semanas después. Uno de mis amigos trabaja para esta compañía petrolera y me ayuda para ingresar. Un día recibí una llamada. Estaba listo para ir a trabajar. Estaba ansioso. ¿Ya empacaste todo? Sí. Mi antiguo jefe estaba un poco desilusionado porque ya no trabajaría para él. Fuiste mi mano derecha. Escuché que puede ser muy peligroso. ¿Alguien ha muerto trabajando? No que yo sepa. Las personas se lastiman todos los días. Es peligroso por el gas y las sustancias que hay en el lugar. Tienes que asegurarte de no hacer nada que pueda provocar un incendio porque no toma más de cinco o diez minutos quemar una instalación completa. ¿Te darán casco y todo el equipo de seguridad necesario? Casco, lentes de seguridad, guantes, es todo. ¿El peligro justifica el pago? Claro que sí. Tenía un conflicto interno para ayudar a Micaela a volverse a mí y quería conocer a su familia y ver qué pensaban de esto. Tú debes ser Heather. Sí, soy Heather. Soy Moss, mucho gusto. Hola, soy Anthony. Anthony, gracias por recibirnos en tu casa. Es un placer. Mi nombre es Cheyenne. Hola. Es la hermana menor. He escuchado mucho sobre ustedes. ¿Han salido del área de Clark? Sí, todo el tiempo. Hacemos compras. ¿En serio? Allí fue donde ella vio todo y quedó fascinada. Sí. La idea vino a mi mente algunas veces. Ella tiene 16 años, está en la secundaria. Podría ser un pensamiento fugaz. Por eso le pongo un poco más de presión. Le pregunté, ¿Estás segura de qué es lo que quieres hacer? Y cuando revisé mi correo electrónico, vi, sí, llevo un buen tiempo pensando en esto, de veras. Desde pequeña ha tenido mucho caos y cosas que van de la mano con su crecimiento. Viene de un hogar roto y me asusta que tome la decisión equivocada como lo hice yo y tenga un futuro que no sea el mejor para ella. Y cuando dijo que quería pertenecer a los Amish, pensé, bueno, ellos son más sencillos. están más orientados a la familia. Es probable que esté mejor en esta comunidad. Todos necesitamos esa serenidad, si es lo que requiere que así sea. Sé que necesitaba algo así. Fue genial conocer a Micaela y su familia, pero al escucharla recordé lo difícil que será este camino para ella. Coldwater, Kansas. Ahora estoy en Coldwater, Kansas. Un pueblo pequeño. Ahí está nuestro remolque. El trabajo está a 40 minutos al sur de Coldwater. Campos petrolíferos cerca a Cherokee, Oklahoma. Al estar con los Amish, se crece haciendo construcciones. Trabajo en máquinas. Esas cosas me ayudaron mucho. Cuando me bajo de la plataforma a las 6 de la mañana, estoy cansado y sudoroso, pero sé que tengo más dinero que ayer. Al final del día, regresar a casa al remolque es molesto. Hay 6 hombres. Supongo que está bien para esta parte de mi vida, pero no es algo que planeo hacer durante los próximos años. Encontré una casa que tiene un precio a mi alcance. Hola, soy Cefas. Llamé al banco para obtener un crédito. Jay, lo aprecio mucho. Gracias. Adiós. Advertencia. El siguiente material contiene imágenes violentas. Se recomienda a discreción. Columbia, Missouri. Hola, ¿eres Micaela? Sí, soy Shanna. Gusto en conocerte. Entra. No estoy seguro si Micaela esté lista para ser Amish. Y en lugar de llevarla e introducirla en una comunidad, mi plan es presentarla a algunas de las personas de nuestra comunidad, permitirle que aprenda más sobre la vida a Amish y de paso ayudarle a tomar su decisión. Cuando esté informada, verá si le conviene o no. Hay algunas mujeres ex-Amish que pueda conocer para saber cómo fueron criadas. No muchas chicas abandonan a los Amish. Una de ellas es una jovencita llamada Esther de unos 20 años. Podrías probarte algunos vestidos, cocinar un poco con ella solo para ver cómo va. Suena bien. Esther le dará a Micaela una prueba de la vida como chica Amish, la ropa y todo el trabajo. Hay una familia que antes era Amish en Colombia, los Miller. Tenían tres hijas que nacieron Amish, pero ahora toda la familia se retiró. La razón por la que quiero que Micaela conozca a los Miller es porque ellos vienen de los Amish y me gustaría que experimentara esa escena familiar. También tienen unas opiniones fuertes sobre los Amish que me gustaría que Micaela escuchara. Si sigues entusiasmada con este asunto, te llevaré y dejaré que cenes con una familia Amish. A ver qué te parece. Es increíble. Clark, Missouri. Tengo que decir que cada vez que voy al condado Amish y camino por él se me hace un nudo en la garganta porque hay muchos recuerdos. Los que hemos dejado los Amish incluso los que hemos hecho todo lo posible por adaptarnos al mundo moderno. Notamos que nunca seremos los mismos que los demás. Siempre seremos diferentes. Tengo muchos recuerdos. Uno de ellos son cánticos en este lugar. Desde que estoy afuera he ayudado a docenas de chicos Amish a realizar la transición desde su mundo. He dedicado gran parte de mi vida a las redes sociales. Integro chicos que han abandonado la comunidad y les ayudo a empezar. Quiero mostrarles la casa donde vivían mis padres y mis hermanos. Micaela, una chica me envió un correo electrónico. Había una sinceridad innegable en ese correo. No se parecía en nada a lo que había leído antes. Este lugar abandonado fue la casa donde mis padres se establecieron cuando se casaron. Micaela no quiere ayuda para entrar a los Amish. Quiere ayuda para entrar a esa comunidad. En cuanto a lo que tiene que ver con la iglesia Amish, había muchas de ellas en esta casa. La primera vez que supe de los Amish fue cuando los vi. Estábamos de compras y me dije quiénes son ellos porque vestían de forma extraña. Le pregunté a mi mamá y me dijo lo que sabía pero no era mucho así que me puse a investigar. Así fue como encontré a Moss. Y ese dormitorio es donde dormían las chicas. Había cuatro niños en un cuarto y cuatro niñas en el otro. Lo que seas ahora me tiene impresionada. Trabajan muy duro y están muy orientados a la familia. No solo trabajan los padres, también los hijos. Es algo que anhelo hacer con el alma así que me convertiré. Es como si Dios me guiara por este camino. Me siento muy convencida al respecto. Es extraño que una mujer quiera ser Amish. no se me ocurre una sola razón por la que una chica inglesa querría entrar a los Amish. Será un compromiso grande y tendrán que aprender a hacer muchas cosas que no saben por ahora. Además, tendrán que hacerlas sin siquiera saber el por qué. Salí por mi independencia. Es una locura que alguien renuncie a todo eso. una chica de 16 años que quiere ser Amish, no sé. Entre los Amish, por lo general un hombre se encarga de la mujer y le dice lo que debe hacer mucho más que en el mundo inglés. Creo que no sabe en lo que se está metiendo. St. Peter's, Missouri. Soy una chica normal como cualquier otra con un poco de locura interior. Me gusta hacer esto. Angel y Zach son como mi familia. Fuimos juntos a la escuela. Lo pasas por el agujero. Creo que Micaela la pasará mal entrando a los Amish porque no tendrá su teléfono celular, no podrá llamarme ni salir y tampoco hablará con los chicos. Cuando me dijo que iba a entrar a los Amish creí que estaba bromeando y no le presté mucha atención. Pero después me di cuenta que era algo que realmente quería hacer. Creo que la diferencia entre los Amish y el mundo inglés es que estamos acostumbrados a vestirnos para agradar a los demás. Siento como si tuviera que verme bien todo el tiempo. En los Amish se preocupan por tu personalidad más que por tu apariencia. Estoy muy interesada en ser Amish porque cuando estoy allí todo es muy tranquilo. Es muy diferente de cómo vive ahora. Creo que para ella esto será difícil. Los Amish creen que la Biblia es muy clara sobre ser separados del mundo. Parte de eso es el vestir y los hombres usan ciertas prendas. Las mujeres también las usan como límite entre la cultura Amish y la cultura inglesa. Y cuando veo una persona sé al instante si es Amish o si es inglesa. Los Amish empezaron como un pueblo en 1693 en Suiza. y han impuesto en muchos sentidos los patrones de vestimenta de la Europa rural. No se han dado muchos cambios a través de los años. Los Amish ven la comunidad como algo más importante que el individuo. En nuestra comunidad las personas expresan su individualidad con el tipo de ropa que llevan. Para ellos la comunidad es importante y se les enseña a ser humildes y a no ser vanos. No tratan de superarse unos a otros. Las mujeres usan ropa funcional. A menudo se las verá con un delantal sobre todo cuando están en casa. Las mujeres usan el gorro blanco de oración todos los días a partir de los 13 días.